¡Suscríbete! que yo lo resista pues se ve diferente Miguel González Compeán, muchas gracias Bienvenido Miguel como siempre Muchas gracias, que bueno están Pues aquí, ¿verdad? Pues el ambiente es así Caluroso Asfixiante Los tapagollos, el horno, pero bueno ¿Qué pasó? A ver, antes que nada comentar a algunas de las personas contestarle a algunas de las personas que nos han escrito Edgardo Medina Durán, gracias Nosotros también queremos más audiencia Necesitamos más audiencia Gracias a Daniel Grandfather, a Gaida C a Carlos Sanlé a Hermelinda Flores Reyes a Lomito Agrio Lomito Agrio es nuestra amistad Sí, de acuerdo totalmente con Rosa Illescas y Carla Linares, que es doctora sobre las afectaciones al sistema de salud ellas, las dos dicen que se está afectando seriamente al sistema de salud con lo que está haciendo la 4T Abraham de León dice que más temprano se lo vamos a pasar a Italia que es nuestra compañera que nos ayuda Es mala Es mala No, no es cierto Gracias a Yus Mape no sé si así se dice Rosario Álvarez Blanco estas son algunas de las personas que nos han escrito gracias a todas ellas Bueno hoy hubo básicamente un tema antes de entrarle a ese tema voy a decir rápidamente el presidente dice que no va a dar a conocer el nombre de las empresas a las que les han condonado los impuestos de entre 2007 y 2018 ayer Reforma sacó una lista preliminar en donde están en efecto varias de las empresas muy conocidas sí el presidente dice que ya se los mandó al INAI y que ahí el INAI decidirá si lo da a conocer ya lo comentábamos una buena jugada no presión le manda a la cancha del INAI bueno el tema central de hoy fue otra vez el sistema de salud el seguro social el abasto dicen casi como un axioma que mientras más habla un político de un tema para decirnos que no hay que preocuparse más hay que preocuparse y realmente hoy estuvo todo dedicado al sistema de salud presentó ya Zoe Robledo como el titular del seguro social habló y Zoe Robledo nos explicó cuál ha sido su experiencia en el seguro cuando su abuelita empezó a trabajar lo digo en serio cuando su abuelita empezó a trabajar en el seguro social allá por los años 50 ¿sí? y que ¿a poco es tan grande? la abuelita yo creo que sí la abuelita de Zoe Robledo sigue a decir ¿pero ya trabajaba en los años 50? la abuelita sí ok él no él no había nacido pero la abuelita sí entonces dice él que se ha ejercido un 93% del gasto del seguro social en el primer trimestre además un dato en ningún momento refutaron alguna de las cosas que había que había dicho el anterior titular del seguro social es o sea se concretaron como a darle la vuelta a las cosas dice el presidente que si hay desabasto pero será peor que pues que le están exagerando porque ya saben como es el lampa del periodismo así lo dijo y hablando del lampa del periodismo y para terminar yo les doy algunos datos del lampa del periodismo que seguramente están exagerando exagerando ayer dábamos algunos datos hoy doy otros el universal dice que hay una reestructuración de las delegaciones que está llevando a un ajuste a la baja de salarios de funcionarios y de médicos se están reduciendo plazas de mando y confianza hasta en un 40% la meta es ahorrar 254 millones de pesos anuales el milenio dice que se han cerrado unidades médicas y suspendido parcial o temporalmente las caravanas médicas estas caravanas que van de pueblo en pueblo en los lugares muy alejados que están creciendo las denuncias por falta de médicos y enfermeras que la situación se está volviendo crítica en Sonora San Luis Potosí Oaxaca Chiapas Tabasco Hidalgo y Guerrero el excelsio dice que hay 1200 millones de pesos retenidos para salud para salud materna y reproductiva para los programas de sobrepeso y obesidad para la diabetes para el Instituto Nacional de Cancerología es muy grave para el Centro Nacional de del VIH de atención del VIH y SIDA pues no es una sola fuente de información son varias fuentes de información y yo diría bueno yo aquí pararía el recuento para que lo comentemos Miguel bueno mira hay que decirlo primero el señor presidente cree que el dinero del IMSS es dinero del gobierno el dinero del IMSS no es dinero del gobierno es una institución autónoma tripartita tripartita en la que los que deben mandar son por igualdad los patrones los trabajadores y el gobierno entonces primer error lamentable es que el gobierno esté metiendo la mano directamente en una institución autónoma cuyos recursos los levanta por sus propios por sus propias vías y de su propia manera entonces ese es un primer error garrafal porque él no es responsable del instituto él lo más que hace es nombrar ante el consejo técnico al que podría ser este el director del seguro social la segunda cosa es esto que dice muy bien Jaime y es que no hubo una o no ha habido hasta ahora una refutación de una refutación de de las cosas que dijo el ex director del del seguro social y básicamente lo que quiso decir el director del ex director del seguro social es están metiendo la mano están redireccionando recursos que son del seguro social hacia otras instituciones y lo que verdaderamente es ridículo es que ya llegamos a un punto en el cual literalmente lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es quitarle dinero a unos pobres para darle dinero a otros pobres ese es exactamente el mecanismo si pero ojalá fuera así Miguel no no es que es gravísimo eso que dices es gravísimo pero yo lo veo todavía más grave te voy a decir por qué porque no les está quitando a los pobres digamos dinero para sembrar o para no está quitando dinero para vivir realmente para vivir porque ayer lo decíamos una persona que tiene cáncer y que no puede tomar la quimioterapia que no puede seguir con medicamentos se muere o sea se muere entonces una persona no vayamos a algo tan complejo una persona que tiene apendicitis y que no se opera se muere se muere pero en ocho horas una señora que tiene diabetes si no se pone insulina o toma sus medicamentos se muere entonces no es solo cosa de como las guarderías horrible lo de las guarderías les está quitando algo muy importante para las mamás que trabajan pero no es de vida o muerte a mí lo que me preocupa enormemente de esto es que este si es un problema de vida o muerte o sea en donde si no se resuelven las cosas rápido y a tiempo la gente se muere o sea hay una curva de aprendizaje interesante todos los gobiernos cuando llegan tienen una serie de ajustes y cosas pero en general los equipos que van a entrar saben que hay ciertas zonas estratégicas que tienen que aprender no en meses sino en días este asunto de la salud es uno de ellos ya llevamos seis meses de gobierno y que el presidente diga que todavía hay problemas porque así se lo dejaron cuando el titular del seguro social dijo que no era por problemas de antes sino de ahora me parece que a los seis meses ya es muy preocupante y no solo eso además de todo lo que ustedes por si fuera poco todo lo que ustedes han dicho hay un asunto extra que es que a mí me parece muy serio y es que no solamente está afectando el sistema de salud digamos del INSS sino es todo el sistema o sea todo el sistema está haciendo o sea los institutos de investigación el Issste también o sea en la visión draconiana del presidente la salud es fifí o sea se gastaba demasiado entonces hay demasiada corrupción se gasta demasiado bajenle los gastos como puedan o sea fíjate lo que es si no es un poco una locura el seguro social tiene alrededor de 65 mil millones de pesos de presupuesto aproximadamente se van a ahorrar con el colapso que están generando 250 millones si no 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 o sea que 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 costo beneficio tiene eso Jaime o sea es sencillamente ridículo o sea colapsar todo el sistema para ahorrarse porque dicen que del otro lado se van a ahorrar 1300 millones o sea para ahorrarse 1500 millones de pesos híjole francamente poner en riesgo la vida de seres humanos por 1500 millones de pesos y que el presidente además salga con una cara adusta y una soberbia ya poco digo que a la que ya no estamos acostumbrados pero yo no veo por qué ni cómo no pues ni la reina Isabel ni la reina Isabel que salga y diga lo que pasa es que no les gusta la austeridad oye maestro pues no es un problema de que nos guste o no nos guste la austeridad pues es que ahí están los datos las cosas de lo que está sucediendo y a ti parece que es un problema de gusto o de lampa de la prensa pues yo no entiendo bueno este Jaime ayer y lo retuiteé no sé si viste y lo reproduje pues encontró leyó un artículo muy interesante de alguien de quien tú y yo hemos hablado muchas veces de Amartya Sen este premio Nobel de economía con una es el escindio de la India este y con una perspectiva muy interesante sobre el impacto de la austeridad que ya saben que en Europa se le conoce como austericidio que fue lo que pasó cuando este colapsó la Unión Europea hace unos diez años más o menos por qué no si es muy simple analiza varios casos Amartya Sen en donde gobiernos que apostaron a la austeridad lo único que lograron fue pues detener el crecimiento y empezar a recortar gastos que se volvieron una trampa pone como ejemplo gobiernos como el de Clinton en donde no hubo austeridad sino crecimientos o sea se puso énfasis en el crecimiento no en la austeridad y al final después de ocho años Clinton logró que el déficit de los Estados Unidos desapareciera que lo recordamos muy bien entonces esa parte esa parte fue muy interesante pone como ejemplo a John Maynard Keynes cuando se separó de su trabajo en la tesorería cuando dijo pues saben que yo no juego a ahorcar a Alemania porque después de la guerra la primera se jugaron a cobrarle tasas altísimas dijo esto es absurdo o sea tú no puedes condenar a un pueblo entero a una austeridad sin sentido tienes que impulsar el crecimiento esa es básicamente la propuesta ahora Miguel son tus temas tú dominas pero a ver yo no soy economista obviamente pero te hago una pregunta díganme usted pues que lo que está haciendo el presidente López Obrador no es lo más neoliberal del mundo o sea no es algo así como de veras lo neoliberal es absolutamente neoliberal o sea es pero explícanos bueno es que digamos la teoría neoliberal piensa básicamente tres cosas una que el estado no debe involucrarse en la economía dos que sería deseable que el estado redujera sus gastos híjole pues lo está reduciendo al máximo y sobre todo que reduzca sus gastos en burocracia o sea que le baje al gasto corriente y que mejor que si en alguna cosa tiene que invertir que sea en infraestructura o que sea en infraestructura a través de particulares que la hagan y la tercera cosa que dice es que debe haber un balance permanente entre la balanza de pagos del país y un poco el crecimiento del producto interno bruto es la receta y es exactamente lo que está haciendo el presidente es decir recortando el sector público no invirtiendo prácticamente nada recortando la burocracia y pues tratando de mantener que el comercio y la inversión extranjera sigan fluyendo y nosotros sigamos exportando para tener una balanza de pagos razonable y un gasto que no sobrepase del gobierno el 3% del producto interno bruto ese es básicamente el o sea un déficit que no sobrepase el 3% o 2.5% del producto interno bruto entonces digamos si de juzgar y de poner cosas en su lugar se trata pues Andrés Malone es el más neoliberal de todos es más le acabo de escuchar a una amiga porque hasta eso tengo amigas chayas eso sí nosotros también aunque es confesarlo es que los chayos también lloran los chayos también lloran entonces si lo si lo pones así este ella misma me dice lo de las 100 universidades pues es una cosa que ya resulta un fracaso y que además en vez de garantizar a maestros y a las personas involucradas un sueldo y un destino los van a contratar a todos por honorarios porque para no abrir plazas y para no generar entonces eso no hay nada más neoliberal que eso Miguel yo ya me siento decepcionada y traicionada por el señor oye había una información de última hora no Jaime sí este que había sido nombrado Ricardo Peralta en lugar de Zoe Robledo en la subsecretaría de gobernación Ricardo Peralta viene de fue el administrador de aduanas del SAT esa es la novedad este pues para todos sirven ¿no? o sea es lo mismo un subsecretario de gobernación que un director del seguro social que alguien de aduanas etcétera etcétera bueno yo lo que imploro es que por lo menos sea un buen administrador gracias bueno yo quisiera decir algo no o sea más que sea buena administrador sí 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 yo quería hacer dos comentarios otra vez me da mucha pena porque pues creo que la secretaria Olga Sánchez Cordero da para mucho más que la tengan ahora sí utilizando las frases del observador como florero sí o sea ahí nada más sentada me parece que es innecesario es es como dicen en el fútbol americano rudeza innecesaria ese es primero y segundo yo estoy de acuerdo que puede haber corrupción en la compra de medicinas seguramente la hay o la hubo que puede haber aviadores en el seguro social en el liste en el sistema de salud pero la solución para combatir esa corrupción y a esos aviadores no es cortar de tajo todo eso porque entonces no estás solamente pegándoles a los supuestos corruptos le estás pegando a los derechohabientes a la gente que necesita la medicina puntualmente el servicio médico en las clínicas rurales entonces sí me parece perdón que use una frase tan sobada pero taparon el pozo con el niño adentro y hay una cosa peor mira a propósito de lo que dice la secretaria de gobernación si una secretaria de gobernación va a defender el plan nacional de desarrollo y dice en la comparecencia que el problema es que el plan nacional de desarrollo más bien que el objetivo del plan nacional de desarrollo es México y sus necesidades no el mercado yo no sé porque dice el plan no está hecho para el mercado o sea quién es ese señor llamado mercado verdad o sea definamos Luis Enrique nuestro amigo Luis Enrique Mercado saludos o sea no está hecho para el mercado pues quién es ese señor está hecho para las necesidades de México pues sí nada más que las necesidades de México están inscritas están inscritas en una economía de mercado entonces esta esquizofrenia con la que nos quieren convencer de un discurso a mí francamente me da mucha tristeza como siempre los jueves creo que son los días más tristes de la semana híjole pues para nosotros diario imagínate oigan ya nada más ya con esto ya me cayó rápido este es lo mismo de Texcoco es que es el mismo patrón de conducta o sea en Texcoco había mucha corrupción cuál fue la solución a Texcoco cancelarlo que se llevó entre las patas y no castigar a los corruptos y no castigar a los corruptos es que hay mucha corrupción mejor lo cancelamos ahora pues hay mucha corrupción en el seguro social en el Issste en la secretaría etcétera pues qué hacemos pues cancelemos no nos extraña que un día de veras diga pues que mejor hay que cancelar el instituto de nutrición o el de cancerología o el seguro social o el seguro social y que le den dinero a los enfermos y que le den dinero directo a los enfermos así en mano ese sería el hit de veras yo creo que bueno gracias bueno nada más recordarles que viene Julieta Fierro la doctora Julieta Fierro la semana entrante vamos a tener una entrevista es una mujer de ciencia es una mujer que ha hecho mucho por la divulgación véanla sí porque vamos a hablar del CONACYT vamos a hablar de las becas vamos a hablar dice que se hoy dijo que se habían dado más becas que nunca en la historia de México muy bien ya veremos bueno adiós sobrevivan